Falleció el día 19 a las 7.30 de la mañana. El resultado y su padre lo tuvimos a la noche, tardecita, la tardecita del mismo día. A ver, nosotros estimamos que la paciente falleció con coronavirus, no de coronavirus. Tenía, sumado a esta patología intestinal que tenía, con la necrosis, sumado a una paciente añosa de 88 años, creo, con toda la patología propia de un agente de esa edad. Confirmados tenemos 5 casos, confirmados. Y sopados, en el día de hoy se han hecho 5 más aproximadamente, al espera del resultado. Todas son personas de riesgo, todas. Son pacientes todos añosos y es propio de esta patología. Pacientes añosos, complicaciones propias de la edad y patologías preexistentes de estos pacientes. Actualmente tenemos un paciente internado en terapia y 4 pacientes aislados. Es propio de esta patología, que es una pandemia internacional, que no ha llegado, ha llegado a Santo Tomé. Como estaba previsto, estamos muy ocupados, no preocupados. Actualmente el sanatorio, lo que requiere, lo que dicta la norma de todo esto, es enfriar el sanatorio. Se han suspendido las cirugías programadas, damos prioridad a la atención necesaria y urgencia de todos los pacientes. No estamos colapsados y estamos trabajando bien. ¡Gracias!